Música Estamos recibiendo mensajes de compañeros y compañeros jubilados de pensiones que no han recibido su pensión del mes de noviembre. Aquí resulta un tanto extraño lo que se dice de parte de finanzas, lo que aquí se maneja, que no se ha recibido la totalidad de esos recursos. Y que el licenciado Gómez Pelegrín nos asegura, la coalición que estuvimos ahí, que sí se hizo el traspaso de esos recursos. De tal suerte que venimos con esa exigencia de representación de los compañeros jubilados de pensiones. Pero por otro lado, si en esa situación estamos, también tenemos entonces la duda, la sospecha, que la pensión del mes de noviembre va a pasar exactamente en el mismo tiempo. Después del mes de diciembre, el mes de diciembre va a pasar exactamente lo mismo. Prueba la legislatura para que todas estas disposiciones tengan un canal de solución. Y eso es lo que se ha dejado de lado. Al IPE nos lo están tratando muy mal del gobierno del Estado. Pareciera que nos dejan al final con el afán de acabarlo. Y todos los que tenemos responsabilidad y la esperanza de vivir dignamente de una jubilación no vamos a permitir que ya cualquier gobierno, no el de Duarte, cualquiera, nos lo acabe, lo desbarate, lo despatrimonialice y lo aniquile. Entonces, todos en esos casos nos tenemos que aliar para cuidarlo. Bien dijiste tú, tú también eres trabajador y de alguna manera tienes familia y dependes de ti. Igual que Tabo, igual que Adán, que también es maestro, igual que el enciado Rebet. Todos, entonces, yo creo que todos debemos coadyuvar para cuidar a la institución. Y si lo hacemos de buena fe, y sobre todo como lo hemos hecho nosotros ahora de manera comedida, yo creo que podemos lograr buenos resultados. Tampoco enojarnos porque si no estamos peleando nada ilegal. El gobierno estamos en un mismo barco, todos. Aquí son verdades o mentiras. Entonces, si conocen escrupulosamente la ley, el instituto no retiene. Así de simple, así de fácil, así de llano. Que no es que me enoje. Simplemente, como bien dice el compañero secretario general y miembro de este consejo, él hizo los planteamientos, ya dijo a quién, aquí está el doctor Ricardo. Richard, te hablo con el afecto y el cariño de compañeros, colegas notarios, compañeros abogados y miembros del consejo. Aquí, él estuvo. Entonces, bueno, ya esa es la situación del mes de noviembre. Ahora, ¿qué pasa con los miembros? A ver, ahora garantizar, lo siguiente que es para usted, lo de garantizar el pago. Bueno, se tiene que pagar diciembre y se tiene que pagar el aguinaldo. Está pendiente de pagar la pensión móvil, también se dijo. Está pendiente de pagar el retroactivo. Repito, yo estoy sujeto a que el dinero me lo envíe la Secretaría de Finanzas. El IPE no retiene. O sea, yo no sé en qué parte, a lo mejor me expreso mal, les ofrezco una disculpa, pero el IPE no retiene. Gracias. 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 Gracias.